Un actor o actriz se sirve de su propia persona y es capaz de trasladarse de época, de situación, de hacer reír, llorar y ayudándose de la voz, el gesto y los accesorios convenientes. Gracias a ellos podemos evadirnos por horas del mundo en el que vivimos y teletransportarnos gracias a sus buenas actuaciones. El 26 de agosto el mundo agradece y celebra a los actores y actrices por su papel en el Día Internacional del Actor. El Día Internacional del Actor se celebra en memoria de San Ginés Santo, cuya imagen se evoca con una máscara, remite al sutil límite entre la ficción y la verdad. Los actores rescatan el pasado dando vida a hombres y mujeres célebres de la historia, se adelantan a la época en la que viven y nos muestran los problemas de la vida cotidiana a través de personajes comunes, que nos proporcionan gratos momentos emocionándonos o haciéndonos reír.